Martizos, Tatiana Fernández Martí, vos sos del Partido Obrero. Bueno, es delito, ¿no? Saltar el molinete sin pagar. Bueno, es delito el tarifazo que nos están haciendo pagar al conjunto de la población. Un 500% de aumento. Tenemos un salario mínimo que ahora en marzo va a ser de 180.000 pesos, el mes siguiente de 200.000. No alcanza. Y quiero explicar, el molinetazo es una acción que vamos a convocar no solo de las agrupaciones políticas, salió de Unidos por la Cultura, de la Comisión Estudiantil. Es una acción que se está pensando para realizar en conjunto con asambleas barriales, con centros de estudiantes, y que en concreto es para poder visibilizar... ¿Para que te pongas en el tema? Sí. Es una acción que estamos haciendo para poder visibilizar que no somos la casta nosotros. Somos trabajadores, somos estudiantes, que no nos va a alcanzar para ir a estudiar. Pero están visitando el delito. No me suena raro, sino que lo que me parece es que... No me parece, estoy cometido. Pero ¿cómo no va a ser delito si no pagar el boleto y saltar los molinetes? Esto también es delito, Tatiana. Pero ¿cómo no va a ser delito, por Dios? Es una realidad que hace el conjunto de la población. Pero la realidad no implica que vos cometas un delito. Yo estoy acá en Constitución. Estoy acá en Constitución. La gente pasa el molinete, ¿saben por qué? Porque no le alcanza para ir a trabajar. Está bien, pero no pueden incitar a ustedes a saltar el molinete. En concreto, con esa realidad. La verdad. Es una acción que queremos realizar en protesta, aprendiendo de los estudiantes en Chile, que incitaron a una rebelión estudiantil, para poder volver a poner al movimiento estudiantil de pie. Yo no quiero Chile, perdón. Yo, Marcelo Paduani, no quiero Chile. No quiero muertos en la calle. Yo tampoco. No quiero fuerzas armadas en la calle reprimiendo. No quiero la universidad arancelada. No quiero la universidad privatizada. Porque ¿sabes por qué? No se aprime. Pero te quiero la violencia afuera, ¿sí? Está bien. Nos ponemos de acuerdo con eso. Nos ponemos la violencia del Estado, que pone sus recursos en la policía. Nos ponemos de acuerdo con la violencia afuera, ¿sí o no? El Estado no está de acuerdo con eso. Tatiana. El Estado es el primer violento. El que va a sesionar el día viernes, con policía, vallando el Congreso. Esa es la violencia institucional que se replica contra la gente que únicamente quiere protestar. La ministra Burrich es la violenta, que no quiere que nos movilizamos. Te está hablando Facundo Pastor, Tatiana. Tatiana, ¿cómo te va? Facundo Pastor, te saludo. Tengo un poco de delay por eso. Ahí te sacamos la vuelta. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Es factible que vaya a la policía. Gracias a usted por el espacio. Y de hecho ya se ve un refuerzo de la seguridad. Entonces, es obvio que va a terminar mal. Es una provocación del gobierno, sin duda alguna. Nosotros queremos hacer esta movilización, esta acción pacífica. Queremos hacerla visibilizando con una jornada artística que va a acompañar y que va a ser parte de los compañeros de Unidos por la Cultura, que van a salir a decir que nosotros sí la vemos. Y vemos cómo está castigando el ajuste al conjunto de la población. Y no lo vamos a tolerar. Porque esta acción, este tarifazo que se está implementando, se da a pocos días de que inicien las clases en las facultades, en los colegios, en el nivel inicial. No aguanta el bolsillo para poder pagar. Y esto va en paralelo a que habrá un congelamiento del presupuesto universitario. Tatiana, ¿cómo estás, Melody? ¿Qué te habla? Que se congelen las becas. ¿Cómo estás, Melody? ¿Todo bien? Bien. Dos cosas. Vos sabés que hay una página web del gobierno de la ciudad donde ustedes, como estudiantes, pueden ir y registrarse por las tarifas. Por un lado. Segundo, esto que vos decís de... Bueno, pero no hay boleto educativo en la Ciudad de Buenos Aires. Para los estudiantes de la universidad no tenemos boleto educativo. No, sí, yo lo estoy mirando. Inclusive se unen los terciarios también ahora. Bueno, no nos está llegando esa información. En las universidades se cursan miles y miles de estudiantes que no solo vienen de Buenos Aires, sino que vienen del conurbano. No tenemos ningún tipo de viático ni boleto educativo. Bien. Por otra parte, ¿cuál es el objetivo final? Vamos a salir a reclamar en el molinetazo del viernes que se aplique ese viático. El objetivo es que... Salir a defender, salir a defender nuestro derecho a estudiar. Salir a defender nuestro derecho a trabajar. a los estudiantes, a los trabajadores, para no destinar comida a los comedores. Eso es delito. Pero ustedes lo que están llamando es una anarquía, entonces. Porque estamos de acuerdo que hay un tarifazo, estamos de acuerdo que estamos mal. No estamos llamando una anarquía. Pero sí, entonces... ¿Sabés lo que queremos reclamar? Que aumenten el salario. Aumenten el salario. Y rompan todo, entonces. Lo mismo que decir rompan todo. 180 mil pesos. ¿Ustedes pueden vivir con 180 mil pesos? ¿Podrían vivir con ese salario? ¿De qué partido sos, Tatiana? Perdóname, ¿de qué partido? ¿Los están condenando a eso? ¿De qué partido sos? Yo soy el Partido Obrero y soy consejera estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras. Ayer tuvimos una asociación extraordinaria del Consejo Directivo. Perfecto, pero... Y las autoridades nos informaron que... Estás provocando, estás incitando a delito, a alinquir. Hasta el mes de mayo. Hasta el mes de mayo. Y no la vas a pagar vos. La va a pagar el que salta el molinete. De ninguna manera, no, nosotros vamos a defender la universidad pública. Pero ¿qué tiene que ver? La universidad está morando los molinetes ahora. Delito es arancelar la universidad. Pero no mezcles todo, estás mezclando todo. Claro, pero va de la mano. Estás mezclando todo. Va de la mano porque es una acción estudiantil. Sí, tenés razón que hay que parar la mano con los impuestos. No, 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 va de la mano porque es una acción estudiantil que estamos haciendo. Pero no pueden incitar a que hagan eso la gente. El tarifazo. Al revés. Y lo hacemos para defender la universidad y la educación. Esperá, Javi. Esperá, Tatiana, un minuto. Esperá, esperá. Escuchémonos un poco porque es un griterío y no queda nada esto. No es un delirio la realidad. Vos te quedás un rato en constitución y ves como la gente salta el molinete. No, pero es un delirio lo que proponen ustedes. No estoy diciendo al otro. El otro, vos lo mezclás todo porque te conviene mezclarlo. Yo te estoy diciendo que ustedes no pueden incitar al delito de la gente. No, no me conviene mezclando. Yo estoy contando lo que es la realidad de la gente. Si protestar, si manifestarse, si marchar, bandera, bomba, lo que quieran. Pero no hacer eso. No salimos nunca a la calle. En elecciones, Tatiana, en elecciones. No, en elecciones no. Se vota cada dos años. Mirá, la gente votó castigando al gobierno anterior que nos condenó a la pobreza, sin duda alguna. Ahora, ¿mi ley asumió diciendo que iba a castigar a la casta? Pero la representación política, ¿cómo se adquiere? Por elecciones. ¿Los trabajadores somos la casta? Es la pregunta que le hago. ¿Cómo se adquiere la representación política, Tatiana? En elecciones y defendemos la democracia en la calle. Lo que quiero es que Patrice aburrilla. El protocolo represivo es anticonstitucional. Sí, Facundo. La constitución es nuestro derecho a protestar. Esperáme un minutito. Estamos haciendo esto. Para la tatera. Ahí está hablando Facundo. Esperá, porque yo quiero dejar... Perdón, es que hay delay. Por eso. Quiero resaltar eso. Yo quiero dejar sentada mi posición. Te paso por encima. Porque, a ver... Dale. Los entiendo. Los entiendo. Por supuesto que desde aquí visibilizamos todo lo que se está viviendo permanentemente. Con este gobierno, con el anterior, creo que eso queda claro. Lo que sí por ahí, escuchémonos, porque en el medio vos decís un montón de cosas de lo que se está viviendo en el ámbito universitario, que es gravísimo. Y queda mezclado en el medio de una grieta. Por supuesto también tenés que entender que no está bien si cobran un boleto que vos saltes. Por supuesto que también entendemos que lo hacen a modo de... Y esto no es una palabra peyorativa, es una provocación con intenciones de visibilizar. Ahora, en el medio, nos gritamos entre todos y quedan como perdidas algunas consignas importantes. ¿Qué está pasando en el ámbito universitario? Explica eso. Está pasando. El gobierno de Miley congeló el presupuesto para las universidades. A los docentes universitarios les ofreció un 6% de aumento. Los primeros dos meses del año arrastran una inflación de más del 50%. Venimos con una inflación del año pasado de más del 200%. Y quieren condenar, literalmente, a los docentes a la miseria total. Bien, ahí hay un punto. ¿Quieren congelar, a su vez, las becas estudiantiles? Bueno, ahí hay un punto, Tatiana. ¿Cómo hacemos para ir a estudiar? A ver, ahí hay un punto claro y concreto de denuncia. Se congelan los presupuestos universitarios. Por otro lado, se levantan becas. Ayer se confirmó que hay cuatro universidades que estaban designadas por ley que no arrancan. Digamos, hasta ahí, perfecto. Exacto. Ahora, ustedes saben que mañana, como ya están viendo ahora, va a haber un refuerzo de seguridad. Entonces, es factible que en un momento determinado queden cara a cara policías con manifestantes. Y ese camino, vos lo sabés mejor que yo, termina beneficiando al gobierno, Tatiana. Nosotros no vamos a provocar. Nosotros vamos a realizar una acción pacífica, artística, para poder visibilizar. Pero están provocando. Lo que implica a que paguemos el boleto con un 500% de aumento. Pero, Tatiana. Queremos que aumenten los salarios. Pero, escuchame. Eso es lo que queremos poner sobre la mesa. No alcanza el salario. Pero, escuchame. Está bien. Ustedes no coinciden con la acción. No, pero... Es la forma que tenemos de visibilizar la realidad de los estudiantes. Pero, espera. No armemos, Tatiana. Queremos poner al movimiento estudiantil de pie para defender la universidad y para poder defender nuestros salarios. Espera, Tatiana. Esa es una acción que, repito, no solo la hacemos los estudiantes, las hacen las asambleas barriales, que hay trabajadores ahí. Espera, Tatiana. Y que nos dicen lo mismo a nosotros. Médicos, enfermeros. ¿Me escuchás? No armemos ustedes, nosotros, ellos. Porque si no es una generalidad, acá cada uno tiene una mirada, una mirada del país. Estamos hablando del gobierno. Espera, espera. Cada uno puede opinar. Yo no hago programas donde todos opinan como opino yo, porque no me parece que sea enriquecedor. Ahora, vos estás en el hall de constitución, que es un lugar por donde pasan miles de trabajadores y trabajadoras todos los días. Vos me decís, me paro ahí, armo una movida artística, armo banderas, hago una cosa que visibilice, seguramente van a llegar un montón de gente. Ahora, saltás el molinete y, en definitiva, estás yendo un paso más en la provocación, que es la misma discusión de cortar una calle o no. No, te van a poner policía en el lugar. La provocación es del gobierno. Pero, Tatiana, ya, eso lo puedo entender. Que nos aumentan las tarifas. Eso lo puedo entender. Y que nos mete un protocolo represivo que es anticonstitucional. Está bien. Eso es provocación. Está bien, pero vos no... No podemos salir a manifestarnos ahora y tenemos que arrodillarnos frente a esta realidad. No, no, yo no te dije eso. Yo no te dije eso. Lo que te digo es, comprendo lo que estás diciendo, incluso hay un montón de cosas que acabas de visibilizar, de las que poco hablamos en los medios. Por ejemplo, toda la realidad universitaria. Ahora, ustedes plantean saltar el molinete y eso es una provocación que va a generar una reacción. Y en esa reacción, finalmente van a quedar los enunciados más importantes, perdidos. Va a haber tensión. Nosotros vamos a ir con un móvil. Se van a poner manifestantes y policías cara a cara, que en definitiva son laburantes. Todos son laburantes. Y en el medio... Nos gustaría que vengan los móviles para amortiguar la represión. Que vengan todos los medios. Que vengan a cubrir y a visibilizar esta realidad, esta acción que vamos a hacer, no solo de los estudiantes, repito. Asambleas, barriales y conjunto del colectivo de la cultura, unidos por la cultura. Bueno, te lo pregunto en forma más política, para discutir ya más políticamente. ¿No le da miedo a la izquierda hacerle el juego a mi ley? ¿Cuándo le hicimos el juego a mi ley? Nosotros fuimos los primeros que estuvimos enfrentando la represión. Que fuimos al Congreso a rechazar esa ley ómnibus que pisoteaba la Constitución, que rifaba a nuestro país entero. Nosotros fuimos a defender el derecho a movilizar y a reflejar la realidad que sucede en los barrios más carenciados. Ayer hubo una colecta solidaria en el obelisco. Salimos a visibilizar junto al polo obrero que no llega la comida a los comedores. Eso es provocación. Van a matar niños pobres de hambre. Eso lo tiene que tener en claro el gobierno. Sí, el gobierno evidentemente tiene una manera de hacer política muy particular y con formas muy particulares. Ahora, yo te repito que no me contestás. Por eso, para construir la democracia, nosotros vamos a salir a reclamar contra eso. ¿Se entiende? Por supuesto que es válido, es un derecho constitucional. Y ya ustedes no están de acuerdo con la acción, con la forma de la acción. Está bien, pero ese derecho constitucional lo pisotea la ministra Burrich con el protocolo represivo. A ver, ni abuso por parte de una fuerza policial, que eso va a ser siempre denunciado cada vez que suceda, ni tampoco llevar una manifestación que posiblemente tenga consignas interesantes para escuchar a una provocación media infantil, que es saltar un molinete, porque es obvio que le van a poner un policía... ...porque si no, no vienen a cubrir los medios. Si no, no encontramos visibilidad. Hay un cerco mediático impresionante que no permite, como vos bien reconoces, que se hable de los problemas de la universidad y la educación. Únicamente se habla de educación cuando hay paro, cuando hay movilizaciones, cuando saltamos el molinete. Nosotros queremos que se hable de educación. Perdón, Tatiana, me resulta medio enloquecedor que me plantees que hay un cerco mediático cuando llevamos 20 minutos en vivo charlando de esto y te invito a que vengas a mi programa, te saco mi programa de radio y hablamos todo lo que vos quieras, lo hemos hecho con muchos referentes de tu espacio, pero yo quiero discutir, quiero debatir, no quiero que todo termine. Dale, hagámoslo, es lo que estamos haciendo y de hecho te agradezco por darnos visibilidad. Como bien reconoces, esto no está en la agenda de los medios. Eso es cierto. Nosotros queremos que esté la realidad de la gente y la realidad de los estudiantes. Pero el molinete eso no es para la educación, es por la tarifa del subte o el tren o el colectivo. Por eso decimos que están mezclando con modos. Sí, y es para defender que podamos llegar a estudiar. Claro, es el sector universitario. Son las dos cosas que dan de la mano. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa si les ponen un policía por cada molinete, Tatiana? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque ahí Marcelo, los podés contar. Son 50 molinetes, van a poner un policía por cada molinete. La multa es de 1.300 pesos. Chamamos a que todos los trabajadores se solidaricen con esta acción. Sí, los molinetes sí, son muchos, Facundo. Estamos hablando de la Constitución que es el... Se me cortó Marcelo, qué lástima, porque... La multa, Pacu, ahí estuve averiguando, la multa es de 1.300 pesos. Perdón, Toro. ¿Eh? ¿Para qué que lo paga? Sí, puede ser. ¿Eh? No me interesa... ¿Latiana nos está escuchando o no, no? Se cortó el móvil. Se cortó todo. Yo quiero agregar que decía lo del boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires que hay universitarios y ahora agregaron a los terciarios. Se entiende el planteo que yo trato de poner al aire. A ver, Marce. Sí, pero no lo llego a escuchar yo a Marcelo. Él no se escucha a nosotros, pero no lo escucho. Él no se escucha, pero yo no lo escucho a Marcelo. No te escuchamos, Marce. Ahora lo prolijamos y me quedo. Doctor Manili, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo le va? Yo lo veo por ahí atrás, ya me da tranquilidad saber que por lo menos hay un constitucionalista sobre esto, Doc. ¿Qué mirada tiene? ¿Toma trenes en constituciones? Ah, bueno, lo que tenemos que aprender es cómo... Salta un molinete, ¿no, Doc? Capaz que de chico alguna vez lo hice, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Y habremos saltado molinete. A los 16, 17 años, cuando iba a estudiar. Pero no, lo que tenemos que aprender los argentinos en general es a entendernos, a dialogar. Yo recién noté de tu parte un esfuerzo muy grande para dialogar con esta chica que es evidentemente una persona con grandes convicciones y que defiende lo suyo. Perdón, doctor, que no es poca cosa en estos tiempos. No, por supuesto, que una persona esté así interesada. Que alguien tenga una vemencia y un convencimiento dogmático, ideológico. Ahora, eso yo lo celebro. Prefiero eso antes que los jóvenes que están en TikTok... Por supuesto, a eso me refiero. Ahora, el tema tiene un límite. El límite es no transgredir las normas. Toda manifestación, me parece perfecta, es libertad de expresión. Ahora, hay un punto donde tenemos que parar. Sí, hay una discusión que uno puede llevarla a la discusión de colisión de derechos. Por supuesto que tienen derecho a protestar. Ahora, está ese molinete, que aparte es muy simbólico, que saltan la norma. Y después está la discusión, Pablo, política. ¿Hasta qué punto no le terminás haciendo el juego? Son provocadores. Y bueno, pero por eso te digo, Javi. ¿Le terminas sirviendo al gobierno o no? Una cosa es llamarlas... Yo no sé si le sirve. Por supuesto que al gobierno le sirve. Porque son provocadores. Por supuesto. Y además, ¿sabes qué? Nada, no representan lo que están buscando. Ellos están buscando otra cosa. Es decir, el laburante lo que quiere es que le bajen el valor del boleto o le suban el sueldo. Y no provocar. Porque es lo mismo. Ah, bueno, yo no puedo pagar esto, entonces hoy me lo robo. Y si no lo puedo pagar. Y porque el Estado, qué sé yo. ¿Cuánta gente lo va a hacer? ¿Cuánta gente va a hacer y saltar los molinetes? Porque la izquierda o un grupo de izquierda va y le dice, salte los molinetes. Además, la gente está saltándole loco. Pero hay gente que salta, Pablo. Perdón, los metrodegados. ¿Cuál es la primera medida de fuerza que hacen antes de llamar al paro? Para el subte. No, antes de llamar al paro. Levanta a los molinetes. Levanta a los molinetes. Levanta a los molinetes. Me vas a decir que las empresas van a ser mucho más pobres y van a tener durante una hora 200 viajes menos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Es un método de protesta. No, no es salir a robar galletitas. No, no es una protesta. Me parece que es otra cosa. No, me parece que sea un tipo de protesta. Nunca es una protesta. Y en definitiva, cuando los sindicalistas levantan molinetes, es una cuestión sindical empresarial. Porque también la empresa dice el mal menor. Pero acá los usuarios. Pero yo creo entender lo que plantea Wink. Como la barrera del peaje. Y ya vuelvo en vivo a recorrer. A ver, quiero quedar, digamos que... Hablemos del fondo. Pará, 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 quiero remarcar esto. Estamos recortando las cosas. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Se cortó técnicamente el móvil. Si podemos volver con Tatiana... Además me tiene con ganas de hacerle una pregunta. Sí, ¿está Tatiana? Está Marce, dale, dale. Vuelvo con vos. Quiero hacer una pregunta con Tatiana, ¿eh? Estamos, estamos. Perdón, chicos. Tuvimos un inconveniente en breve. Dale. Te decía, Facundo, y yo no sé, debe haber más de... Tenemos 100 metros de molinetes. Y yo cuento más o menos 200 molinetes, ¿eh? 200 molinetes fácil acá. Porque esa era tu pregunta, Facundo. A ver, ¿cómo va a ser la policía para custodiar este... Van a poner 200 policías, Marce. ¿Es así? Sí. ¿Vos decís? Me parece... Y puede ser. Puede ser, puede ser, sí. ¿Qué sé yo? ¿Está Tatiana por ahí? Puede ser. Acá está Tatiana que los está escuchando. Sí, 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 sí. Sí, lo escucho siempre, ¿eh? Tatiana, ¿cómo se...? ¿Vos querías decir algo de lo que decía Javier Díaz? Sí, me quedé escuchando lo que decían, más allá de que no se podía coordinar la conexión con el móvil. Yo reitero, esta no es una acción que promueve la izquierda a nivel aislado. Es una acción unificada, de Unidos por la Cultura, de Asambleas Barriales, de Centro de Estudiantes de la UBA, como Veterinarias y Farmacias, Centro de Estudiantes Terciarios, como el Joaquín B. González, Larisa Morió de Justo, Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Artes, como de Artes Visuales, si fuera de la derecha es lo mismo, ¿eh? No, no vamos a ser 40. Vamos a ser mucho. De la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de lo que quieran. Es un delito. Vamos a ser un montón. ¿Vos querés protestar, querés manifestarte? Porque queremos darle un mensaje... No hiciste al delito. Le queremos dar un mensaje claro, le queremos dar un mensaje claro al presidente Emile. El mensaje ya está. La casta no viaja en tren y no viaja en transporte. Viajamos los trabajadores y los estudiantes. Y no nos alcanza para poder estudiar y para poder trabajar. Por eso vamos a saltar el molinete. Porque yo les quiero traer un número. Buenísimo. Déjeme traerles un número. Claro, como andamos mal, saltamos molinete, rompemos las cosas. 700 pesos. Nos colamos en el colectivo. Si el suste sale 700 pesos en junio, como es el aumento pautado, ¿cuántas veces vas a saltar el molinete? 30.000 pesos mensuales va a tener que gastar cada estudiante para tener que ir y volver a la facultad. ¿A ustedes les parece que le va a alcanzar a alguien para poder pagar? No, no le alcanza a nadie. A ver, no le alcanza a nadie. No, no le alcanza a nadie. Tatiana, espera. Entonces tienen que aumentar los salarios. Eso lo queremos poner sobre la mesa. Nosotros queremos que aumenten los salarios. Está bien, Tatiana. ¿Por qué aumentan todos los beneficios para los empresarios, para el sector agroexportador y no aumentan para los trabajadores? ¿No era que al final nosotros somos la casta? Bueno, espera, Tatiana. No se termina de entender. Tatiana, espera, escuchémonos. Lo que se cuestiona, entiendo, Facundo. Sí. Perdón, sí, tenemos un delay. Sí, hay un delay. Lo que ustedes están cuestionando en el piso, lo que mucha gente cuestiona, es el método, Tatiana. Eso es instigación al delito. Siempre está la discusión del método, siempre se cuestionan las tomas de escuelas, se cuestionan los molinetazos, se cuestionan las organizaciones. Pero es la única forma que tenemos de visibilizar lo que nos pasa. Se cuestionan los cortes de calle. Es la única forma de que vayan los medios a cubrir la realidad de las villas. Yo realmente quiero poner eso sobre la mesa. Nosotros no es que saltamos el molinete porque tenemos ganas, porque somos divertidos. Pero nosotros estamos todos los días cuestionando la realidad de hoy. Realmente vamos a tener un problema muy grave. Queremos defender la democracia. Queremos defender nuestro derecho democrático a estudiar y a trabajar. No sé qué opinarán mis compañeros en el piso, Facundo. Ustedes, por supuesto, los está escuchando Tatiana, ¿eh? Ya están organizados el audio. Sí, bueno, Tatiana. El tema de la representación política que tienen ustedes para hacer esto, Tatiana. Ustedes van a las elecciones y la verdad que sacan muy pocos votos. Está bien. Hablemos de lo que le pasa a la gente. Las elecciones ya pasaron. Ganó el presidente Milley. Dijo que iba a ajustar a la casta. Está ajustando a los trabajadores. Pero qué legitimidad tienen ustedes para tomar este tipo de acciones cuando las elecciones no les vota a nadie, digamos. La legitimidad de la gente que se muere de hambre. La legitimidad de los estudiantes que no pueden ir a estudiar. Ahí te está hablando Facundo. Sí, Facundo, te escucha. Esperá, porque Tatiana... Mirá, te presento números. Esperá, no solo se tiene legitimidad cuando uno gana. Digo, hay muchos sectores que logran legitimidad en ámbitos universitarios, en ámbitos estudiantiles, y no necesariamente después gobiernan un país. Lo que me gustaría es que aprovechemos el tiempo, Tatiana, porque claramente no se van a poner de acuerdo. Cada uno tiene una mirada distinta. Yo creo que saltar el molinete no está bien, pero entiendo lo que están buscando, lo que están haciendo. No lo comparto. Seguramente podrían, para mí, provocar lo mismo en el propio hall de Constitución, o en Retiro, generando una movida artística que seguramente también lo van a hacer. Hablaba recién de la realidad de los barrios. Ya lo hicimos. Bueno, espera. Quiero aclarar que ya lo hicimos. Esperá. Hace una semana se hizo un caserolazo acá en Constitución. Realizamos caserolazos frente a la CGT, planteando este problema, que necesitamos un paro general. Necesitamos profundizar esta acción para poder visibilizar la realidad de los trabajadores. No una huelga aislada, no un día sin trabajo. Necesitamos una lucha grande contra este gobierno, porque si no, realmente esto va a tener consecuencias trágicas para el país. Bueno, hablaste recién... Solo vamos a salir a defender lo que es propio. Tatiana, hablaste recién de la realidad de los barrios. Lo que me quieras decir de esto es un tema que trajiste vos recién. Sí. Y parece que mezclo. Pero los estudiantes somos solidarios con lo que pasa en los barrios. Ayer llevamos unas donaciones, una cantidad de donaciones muy grande a la colecta solidaria que impulsó la unidad piquetera y el pueblo obrero desde los centros de estudiantes que nombré anteriormente. El Joaquín B. González, el Alicia Murillo de Justo, el Centro de Estudiantes Veterinaria y Farmacia de la Universidad de Buenos Aires. Somos solidarios con lo que pasa. Y queremos ver cómo unificar también la pelea del movimiento estudiantil con el movimiento piquetero, con la realidad que pasa, porque es la realidad de los trabajadores. Tatiana, aprovecho y te pregunto algo. Queremos que quede claro eso. Se habla mucho de que a mi ley lo votaron muchos jóvenes. Y hay mucha discusión sobre si hoy la rebeldía es por derecha o por izquierda. Lo habrás escuchado, habrás leído, te habrás instruido a propósito de eso. ¿Qué mirada tenés de eso? La rebeldía es por izquierda y siempre lo va a hacer. La rebeldía es saltar el molinete, es armar asambleas en la primera semana de clases para debatir cómo vamos a defender la universidad de este congelamiento presupuestario para defender los derechos que tenemos nosotros. Los jóvenes que votaron a mi ley, muchos de ellos están arrepentidos. Hablemos de eso. ¿Qué te dicen a vos? Porque claro, votaron, porque tenían expectativas en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué te dicen? Y los traicionó. Pares tuyos. Pará, ¿vos qué edad tenés? ¿Qué estudiás? Yo tengo 22 años, estudio Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y estudio Abogacía también, en Derecho. Bien, o sea, estudiás dos carreras. Sí. A falta de una o dos carreras y encima militás. Entonces, ¿qué te dicen pares tuyos, pibes o pibas de 20 años, respecto a este momento de la Argentina? Por eso me parece que a veces nos gritamos en los móviles sobre el molinete. No estoy de acuerdo con el molinete, pero no importa. Ya a esta altura dejemos de lado. Y escuchamos poco a los jóvenes. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Porque también hay un discurso que dice que todos los jóvenes... Mucha gente votó a mi ley porque hablaba de la libertad. Sí, es verdad. Y no para de recortar libertades. Recorta la libertad de poder hablar como queramos. Por ejemplo, ahora quiere prohibir el lenguaje inclusivo. ¿Eso va a solucionar el hambre en Chaco? No. En la administración pública. Únicamente criminalizar más a los docentes, criminalizar la educación sexual integral. Bueno, hace un rato... Lo digo porque el 8 de marzo va a haber un paro de mujeres y diversidades. Bueno, hace un rato... Vamos a tener que salir a la calle nuevamente. En este sentido... ¿Avantar contra las libertades de las mujeres? ¿Avantar contra el aborto? Tatiana, esperá porque me vas a afanar el laburo. Porque vos no parás, ¿eh? Te digo, cuando arrancás... Arrancás con... Bueno, yo te... No, escuchá, me pará. Y arranco porque soy muy indignada con este gobierno. Se te nota, pará. Te voy a decir algo que no te va a gustar. Un poquito a tu derecha, Tatiana. Por favor, así lo tenemos. Bueno, el humor. Pero escuchá, hace un ratito el vocero presidencial dijo que... Cuestionó que, entre otras cosas, la estructura ministerial de provincia de Buenos Aires era muy grande, como una suerte de estado provincial muy grande, y cuestionó un programa que él mismo llamó... Yo no sé si se llama así o no, pero él dijo un programa que se llama ESI con Amigues. ¿Vos sentís que también ahí hay provocaciones permanentes? Claro, la provocación es... Todos los gobiernos atacaron la educación sexual integral. La realidad es que esta ley no se termina de implementar en ninguna escuela, en ninguna facultad, y es un problema realmente muy grande, porque esto multiplica la violencia sexual, multiplica la ignorancia de los jóvenes, y sobre todo fomenta la inserción muy grande que tiene la Iglesia en la educación. Y por eso nosotros combatimos eso. No, queremos educación laica, y para eso necesitamos también educación sexual, herramientas para poder cuidarnos entre nosotras y nosotros. Bien. Y para también visibilizar que hay otros géneros que no son únicamente los binarios. Bueno, vuelvo... ¿Por qué se tiene que prohibir que esas identidades se puedan expresar? No, pero esperá, porque acá Javi te decía que se prohibió para... La administración pública. Claro, documentos de administración pública. Claro, la administración pública. Está bien que ponga el tema... Después cada uno puede hablar como quiera. Claro, claro. El gobierno debería ocuparse de otras cosas. Seguro. Eso es lo que quería decir. Eso también. Coincido también. Eso también. Coincido también. Viste que hay como permanentemente una canción que suena, digo, como una zanata que suena, de que los jóvenes se quieren ir del país. ¿Qué mirada tenés de eso? Los jóvenes que pueden. Los jóvenes que les alcanza para ahorrar en dólares. Pero si más del 60% de los jóvenes están en la pobreza, quizás aspiran a ello, muchos de esos. Pero yo los quiero invitar a quedarse en el país a pelearla. Nosotros queremos defender el país que tenemos. Bien. Porque se quiere embellecer una realidad europea que no es tal. Es ir a tener trabajos precarizados en Europa, en un contexto donde hay una crisis mundial muy fuerte. Es cierto. Donde hay una discriminación muy grande a los migrantes. Entonces hay un problema de conjunto. Se quiere embellecer esa realidad y no es tal. Tatiana, te agradecemos. Por eso los quiero invitar a que peleemos en todas las partes del mundo. Te agradecemos este contacto. Gracias por estos minutos. ¿Querés agregar algo más? Sí, los quiero invitar al molinetazo. No me invites al molinetazo. El viernes a las 5 y media de la tarde. Lo vamos a hacer en Plaza Miserere, en 11, en Retiro, en distintos puntos del subte. Y queremos visibilizar esto. Así que me gustaría realmente que puedan venir a cubrirlo y ayudarnos a visibilizar lo que sucede. Por ahí estaremos seguros. Yo voy a saltar. Acá tenés uno que está de acuerdo con vos, que es Winokur. Que dice que va a saltar. Yo te banco y voy a saltar el molinetazo. Bueno, vamos, una más. No, es uno más. Vamos a hacer muchas más. Uno, uno. No, uno, uno. Por ahora. Por ahora. Tatiana, gracias por estos minutos.